Previo a lo que va a hacer ese partido frente a México, juega contra Costa Rica porque prefiere jugar a no quedarse entrenando en casa, por las circunstancias, lo podemos analizar como siempre que nos vuelven a ver debajo del hombro, como siente, porque yo siento muy ecuánime honestamente al señor Martín y con mucha experiencia. Yo imagino que cuando se le plantea al Tata Martino la gira a Europa en esta fecha FIFA de marzo y como todo técnico, él esperaba dos rivales europeos, dos rivales de peso que le exigieran que tuviera todo lo necesario para ir preparando lo que va a ser Liga de Naciones y luego Copa Oro y sobre todo el arranque de la eliminatoria. Era lo que explica en la conferencia posterior a la derrota contra Gales que cuando ya le plantean el panorama de cómo estaba la gira en estas semanas, era o no jugar y estaba la opción de enfrentar a Costa Rica. Entonces, como todo técnico, ¿qué es lo que siempre dicen los técnicos? Entre más se juegue es mejor. Los minutos, los jugadores, para ir perfeccionando la idea, entonces, él a lo que va a entender, no le quedaba de otra. Costa Rica, prefiero jugar o no jugar de Costa Rica. Claro, claro, que no lo dijo en ese tono, que no lo dijo con esa intención, que bueno, hay muchas frases que usted les interpreta de una manera, él no la puede interpretar de otra y yo la puedo interpretar de otra, y que la mayoría la ha interpretado de la forma que a lo mejor él no quería hacerlo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Para nosotros, pues, jugar contra México, como vos decís, yo estoy de acuerdo, es de lo mejor que nos puede pasar, que compitamos muchas veces con México, muchas veces con Estados Unidos, ojalá con Honduras también tengamos esas competencias antes de llegar a los balazos de verdad, para seguir conociendo y seguir valorando y calculando cómo estamos con ellos. Yo entendí lo del señor Martino como una situación que tal vez no era el rival que lo hubiera preferido, pero tampoco lo dijo con desprecio, no lo dijo despreciando. Acuérdese que se había pactado un juego hace bastante tiempo que la pandemia lo impidió, ¿verdad? Sí, lo impidió también. Y que ahí quedó el compromiso para realizarlo. No sé qué iba a hacer en el Azteca. Correcto, que quedó el compromiso para hacerlo cuando se pudiera. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que ni ellos ni nosotros teníamos otro partido, y había que aprovechar esta fecha, y había que aprovecharla. Yo creo que nosotros lo vemos bien, jugar contra México, ¿verdad? Claro. Jugar y verlo ahora. Cuatro veces al año sería espectacular. Medirnos ahora con México para ver qué es lo que hay que hacer. Pero yo tengo la duda que ellos piensen igual. Ah, no. No, no, no. Totalmente de acuerdo. No, no. Ellos no piensan así. Ellos nos ven por debajo del hombro. Pero Martino no. Bueno, y Martino es el que tira el tema. No, no, no. Pero los que nos ven por debajo del hombro posiblemente son los mismos que dicen que México no tiene que estar en esta zona. Ah, pero usted habla de la prensa. La prensa, pero usted sabe que la tengo... Yo hablo de la parte deportiva, incluso. La tengo más identificada, Daniel. Yo la tengo identificada. Yo siento y admiro mucho y respeto a los de cierta edad, porque ya han tenido un recorrido importante en esto. A los que yo veo más, más... Ay, no, que me digo... Dije mal lo de Checo Pérez. Puede ser un buen piloto, pero aspirar a ser el número uno o ser el número uno, esa es la duda que yo tengo. Yo no he dicho que Raúl Jiménez sea un mal jugador. Lo que yo he dicho es que no está entre los tres mejores jugadores del mundo. Yo no he dicho que la Jum era el mejor defensa derecho y que lo peleaba el Barcelona y el Real Madrid. Yo lo que digo es que la Jum no tenía nivel para estos equipos. Eso es lo que yo hago los señalamientos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Tiene muy buenos jugadores. Yo a Lozano me parece que es un excelente jugador, pero de ahí a que en su oportunidad se estaba peleando el Barça para quitárselo al Nápoles, esa es la duda que yo tengo. ¿Me explico? El otro día con el Madrid ya estaban vinculando a alguien. Ah, sí, a Raúl Jiménez. A Raúl Jiménez era el que... Ah, no, pero es que no se va al Real Madrid porque están pidiendo 80 millones de euros su equipo. Esos son los señalamientos que yo hago. Yo a los de mayor experiencia en el micrófono no los veo haciendo eso. No los escucho haciendo sus comentarios. Esos son los señalamientos que yo hago que le molestan muchísimo a alguna gente, ¿verdad? Pero es mi trabajo. Es mi trabajo. Y salados si se no van, si se pican. Lo de Martino creo que fue más sincero de la cuenta. Porque él es claro que no quería enfrentarse a Costa Rica. No tenía interés. Se sabe que se lo va a topar. Tres o cuatro meses vuelve a jugar. Eso por un lado. Y por el otro, si se pone a comparar niveles y rendimientos de lo que puede significar estando en Europa enfrentar a Costa Rica, y no le va a gustar. Porque, y si lo ponemos del lado nuestro, es lo mismo. Lástima que no se pudo pactar un segundo partido contra un europeo. Contra uno que quedara libre de estas eliminatorias. ¿Sabe por qué no le gusta a Martino mi interpretación? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ganar Martino jugando contra Costa Rica? Y ganando. ¿Qué gana? Ahora le va a servir porque viene de una derrota. Ok, resulta exactamente. Y está obligado a ganar. Si pierde, ¿verdad? El fútbol permite ganar, perder o empatar. Correcto. Si pierde, si tiene mucho que perder. Imagínese el bombardeo después de un 85-90% en cuanto a resultados que ha tenido, ¿verdad? Que nadie se lo duda. Y excelente. Creo que desde hace rato México no tenía un técnico que lo llevara con ese nivel. Si pierde la prensa esta que hago en los señalamientos, dos partidos contra Gales. ¿Quién es Gales? Es lo que dice. Contra Costa Rica. ¿Quién es Costa Rica? Eso es lo que tiene que perder. Eso es si pierde lo que pierde Martino el día. Eso es lo que arriesga Martino. Entonces, yo prefiero siendo Martino... Yo lo veo muy sólido en el puesto, ni así Galáctico. No, no, no. No, no, no. Yo no estoy diciendo que lo van a quitar. Yo estoy diciendo que los señalamientos de esta gente. Ah, no, no. Pero es que esa prensa mexicana se inventa todas las novelas y le hace el invento. ¿Por eso caigo mal? No, no. ¿Por eso les caigo mal? Sí, sí, porque la prensa en ese país se inventa unos novelones pero bravísimos que les dura días, semanas y al final no pasa absolutamente nada. Y aún perdiendo mañana a Martino, no le va a pasar. O sea, ninguna duda le va a llegar. No, no, no. Ninguna duda. Porque los que dirigen no son ellos. Los que dirigen el fútbol mexicano no son estos. Que son los que hago el señalamiento. Que de acuerdo a la planificación de Martino, el fogueo ahora contra Costa Rica sí le toma una relevancia un poco más importante. Claro. De lo que tal vez él tenía presupuestado el viernes anterior. Porque el viernes anterior y él con el equipo que envía a la cancha el sábado es lo mejor que lleva. Tenía la ausencia de Pulido y lo de Martín, el delantero de la América por lesiones, pero ya lo recupera para mañana. Pero tomando en cuenta la planificación y la derrota, sobre todo contra Gales, el sábado que en México se vio muy mal, sobre todo en los primeros 45 minutos, es donde ahora sí voltea a observar y a ver a esta selección de Costa Rica de una forma diferente que si tenía la intención o la idea de derrotar el equipo y de poner a hombres que tal vez no tuvieron tantos minutos el sábado anterior, yo creo que ya se lo está pensando dos veces. Ya se lo piensa dos veces para armar un once y enfrentar a Costa Rica mañana. Él, volviendo un poquito a lo del señor Martino, y que no va a pasar nada independientemente del resultado del partido, es porque él ha logrado de alguna manera reunir a la prensa en sus criterios en torno al entrenador de la selección. Y no entra en conflictos, Hernán. Vea que es un tipo de perfil bajo, no es confrontativo. Hace poco, ¿quién era muy confrontativo? Juan Carlos Osorio. ¿Y antes de Osorio? ¿El Piojo? ¿Ese no era confrontativo? Sí, sí, claro. Pero es mexicano. Este, el tipo, el estilo de Juan Carlos Osorio, que tenía muy buenos resultados también, que tenía muy buenos resultados, tenía un problema con la identificación, especialmente con los medios, y la juente que era un hombre que no, que siempre cambiaba la selección. Las rotaciones. ¿Se acuerda? Las rotaciones, era, hasta uno decía, ¿pero qué le pasa, verdad? ¿Por qué tanta rotación? Y al final de cuentas, pues, no le resultó el trabajo, pero sí se aguantó ahí. Entonces, lo de Martino es mucho más conciliador, me parece muy inteligente, señor, sumamente inteligente. Y además es un técnico, ¿verdad?, que sabe, ¿verdad?, que sabe y que te habla siempre, yo lo he escuchado siempre hablando con mucho respeto de los rivales, de los rivales. Entonces, él, lo que tal vez se malinterpretó, si no queda otra, démosle, es que él quiere también que su selección juegue, que su selección esté, ¿qué era mejor? Jugar o no jugar, sí, le proponen, y se lo proponen y le consultan, y si México, y si México, Alex y Daniel, si México que tiene esa capacidad para conseguir rivales, que puede pagar cualquier rival, y no pudo encontrar un rival, imagínate que el técnico lo que quiere es trabajar con su selección, yo lo veo así, yo lo veo desde ese punto de vista, él quería jugar porque necesitaba ver sus figuras, calibrarlas, afinar detalles, todo lo que tenga que ver en la parte técnica, él la quiere, la quiere trabajar. Costa Rica, Costa Rica, Gales, Gales, eso es lo que él quería, no importaba cómo se llamaba, al final de cuentas, es por eso, es por eso, porque no encontró, o no se halló, un rival que pudiera en estos momentos, teniendo todas las posibilidades de conseguir, si querían Alemania, si querían España. No es fácil Hernán, lo hemos hablado anteriormente, esta Liga de Naciones en Europa, esta Liga de Naciones en CONCACAF, hace que las fechas las ocupen en esos partidos, entonces ya las fechas libres, para esos partidos amistosos que con muchísima facilidad se podían realizar antes más, si usted tenía el capital, porque usted sabía que México jugaba en cualquier parte de México, o en cualquier parte de Estados Unidos, y iba a llenar el estadio, no iba a haber pérdidas, muy diferente a lo nuestro, nosotros aquí trajimos al campeón mundial de España, y el estadio no se llenó, trajimos a Brasil, trajimos a Messi, y el estadio no se llenó, en cambio México se asegura eso, que partido a partido hay una ganancia importante de cara a lo que es esto, y lo que significa para la preparación. Ahora podemos escuchar al Tata Martín. De cara a un verano movidito, ¿tiene considerado y sería prudente alterar demasiado el once para el partido de mañana contra Costa Rica? Bueno, el once, alterarlo, no alterarlo, no garantiza el éxito. En realidad lo que nosotros tenemos es un plan respecto a cada una de las giras, esta gira tenía un plan, y lo que ha hecho el resultado del otro día es no alterarlo a ese plan, seguimos con el mismo plan de siempre, con lo cual el equipo que salga a jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales. Fernando Schwartz. Gracias, Isra. Gerardo, muy buenas noches. Hola, señor. ¿Te preocupa un poco que el equipo pierda regularidad, como lo mencionaste en la conferencia después de la derrota con Gales, de que se tuvo un mal primer tiempo contra Japón, y ahora contra Gales el equipo no fue efectivo hacia el frente, aunque tuvo posesión de balón en ciertas partes del partido, ¿esto te preocupa que una selección no tenga esa regularidad que requiere? Mira, respecto al partido del otro día, lo que me preocupó es cómo alteró nuestra forma de juego las circunstancias que tuvo el partido. Y específicamente no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que hubieron con situaciones de cobro del árbitro, de no cobro, los reiterados cortes del juego, las reiteradas peleas o intercambios verbales, todo eso motivó que el juego no tuviera continuidad, y para todo aquel equipo o selección que aspira a jugar de la manera que aspiramos nosotros, no tener continuidad en el juego, aspira contra nuestros intereses. Y creo que eso es lo que sucedió en el partido de Gales. No estuvimos carentes de intensidad porque la tuvimos, la intención de jugar la tuvimos, pero nos alteraron demasiado las circunstancias extra futbolísticas y no nos permitió tener continuidad en nuestro juego. Yo entiendo que a las selecciones que enfrentan el partido como enfrenta Gales, lo que mejor hay que hacerle es darle continuidad al juego y sucesión de ataque, eso lo desacomoda y nosotros en ningún caso, salvo los primeros 15 minutos del segundo tiempo, pudimos lograrlo. Omar Villarreal. Gracias Israel, profesor Martino, Omar Villarreal de TV Azteca, buenas noches para usted. Preguntarle cómo va Henry y Alan Pulido, si ya podrían participar en el compromiso y si me permite preguntarle su opinión sobre el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchas gracias. Habiendo terminado el entrenamiento hace un par de horas o hace una hora, no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas. Y respecto a lo que hicieron los chicos en Guadalajara, es excelente, los chicos y Jaime con todo su cuerpo técnico se han preparado muy a conciencia, las sorpresas en el fútbol se dan permanentemente, lo que le pasó a Estados Unidos con Honduras podía haberle pasado a México, México no dio ninguna opción a que esto sucediese y han logrado la clasificación con mucha autoridad. Obviamente ahora ellos deben tener la aspiración de poder obtener el título, pero creo que lo más importante ya está conseguido. Felipe Morales. Profesor, gracias, buenas noches para usted, estamos en vivo para la redacción W Deportes, en W Radio W Deportes. Quería preguntarle y consultarle, profesor, sobre los ánimos tan caldeados en este partido, incluso con una denuncia de por medio legales sobre insultos racistas. ¿Qué sabe al respecto, cómo lo toma y cómo templar los ánimos de sus comandados para que en los trámites de juego no se dejen llevar, no sé si sea real esto o no, pero que no se dejen llevar, se le veía muy revolucionado al propio Lozano, etcétera, etcétera? Si nos puede compartir su punto de vista y cómo se gestiona esto al interior. Gracias. Mira, no me consta nada de lo que se pudo haber dicho pospartido, lo que dije lo dije porque lo observé durante el juego y observé que todas esas circunstancias sí fueron contraproducentes para nuestro equipo y lo que creo que esto se soluciona profundizando la idea de juego. En la medida que los futbolistas entiendan, y esto ha sido un motivo de charla con ellos en el día de hoy, en la medida que ellos entiendan que todas las distracciones que no tengan que ver exclusivamente con el juego nos alejan de la idea que tenemos respecto al funcionamiento del equipo, lo iremos corrigiendo, nos instalaremos y pensaremos solamente en superar a nuestro rival y no habrá nada que nos aleje de eso. En la medida en que la idea de juego no la tengamos fervientemente arraigada, eso contribuye a que cualquier excusa, porque en definitiva terminan siendo excusas, nos aleje de lo que tiene que ver con el juego. Por favor, César Caballero. Muchas gracias, Isra. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches para usted. Saluda César Caballero de ESPN. Regreso un poco a la pregunta que le hicieron sobre el pase a Olímpicos. Usted destacó la gran labor de Jaime. Y ayer preguntando y platicando precisamente con Lozano, él decía que ve a esta generación como una generación dorada que puede aspirar a una medalla. Usted, me gustaría preguntarle si realmente cree que tenemos esa aspiración y también preguntarle si habrá todo el apoyo respecto a los refuerzos que Jaime podrá pedir para cristalizar esta situación. Bueno, yo no quisiera ser, sobre todo porque no soy el entrenador de los chicos y no quiero decir algo imprudente. Me parece que lo más lógico es que respecto a las posibilidades que existan, esto lo manifieste Jaime, que es quien está con ellos, convive con ellos, los entrena y los ve jugar. Sí, creo que hay un muy buen equipo, por supuesto. Respecto al apoyo, sí, como ya lo mencioné, la prioridad durante la mitad de año y en el momento específicamente que se jueguen los Juegos Olímpicos las tendrá esa selección. Carlos Rodríguez Hernández. Profesor, buenas tardes, Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Tocando el mismo tema de lo de Juegos Olímpicos, en su momento Jimmy Lozano señaló que le gustaría, le agradaría tener a Carlos Vela. Carlos Vela también en su momento comentó que quería estar en ese trío olímpico. Jimmy tiene la libertad para poder convocar a Carlos Vela. ¿Usted le daría ese permiso para que pudiera estar Carlos Vela? Muchas gracias. Bueno, primero yo no soy el jefe de Jaime, ni mucho menos. Yo soy un colega de él, circunstancialmente dirijo la selección mayor y él la olímpica, pero yo no soy quien le da órdenes, ni mucho menos. En todo caso, tendremos conversaciones futbolísticas. Lejos de mí está ponerme por encima de su situación. Lo que sí dije de parte de, en el caso de Carlos, ya lo dije algunos hace mucho tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. No se puede estar a disposición de una selección sí y de otra selección no. Con lo cual me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra. Fernando Ceballos. Gracias, Irla. Profe, quería preguntarle, ante la ausencia de Nueves y lo que ha venido pasando con Raúl y este futuro incierto de si va a estar o no va a estar, Javier Hernández parece que tiene la intención de retomar su nivel, o así lo dejó ver en el primer partido con el Garra, que fue capitán. ¿Chicharito es todavía un jugador seleccionable? ¿Todavía cabe Chicharito en el ciclo del Tata Martino? ¿O para usted su ciclo ya se terminó en selección mexicana? No, no, no. Tanto él como el resto de los futbolistas, todos son los que sean seleccionables, los que estén habilitados para jugar por la selección, son todos jugadores a tener en cuenta. Después, obviamente, hay un rendimiento, una lectura de la situación de cada uno de ellos, cómo se están desempeñando y a partir de ahí nosotros hacemos nuestra convocatoria, que tampoco nuestra convocatoria tiene que ser avalada por el 100% de la gente, porque en muchos casos tenemos opiniones distintas respecto a jugadores que han sido convocados, algunos entienden que tienen que ir uno y otros entendemos que tienen que ir otro, pero no hay ningún jugador hoy por hoy que sea mexicano o que esté con posibilidad de jugar con la camiseta de la selección mexicana que por razones extra futbolísticas no tenga posibilidades de venir. Alejandro Urbañanos. ¿Qué tal, profe? Gusto saludarlo. Alejandro Urbañanos de Marca. Gracias, Isla. Parecería como polos totalmente opuestos lo que sucede con Estados Unidos y con la selección mexicana. Yo quisiera preguntarle precisamente y muy concisamente sobre Copa Oro. Pero tú acabas de decirlo y has sido muy reiterativo, profe, que le darás total apoyo y total facilidades a Jaime Lozano, mientras que Estados Unidos, al no competir en los Juegos Olímpicos, tendrá básicamente su equipo completo y estelar para esta Copa Oro. ¿De alguna manera se puede restarle a ustedes, México, obligaciones en esta Copa Oro, sabiendo los planteamientos y los hombres con los que contará una selección y la otra? Mira, yo entiendo que la selección de México cuando sale a competir, las obligaciones las tiene siempre, independiente de mente de los futbolistas que podamos elegir. Nosotros, como formamos parte de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, entendimos que en los próximos tres o cuatro meses, lo más preponderante que tenemos por delante son los Juegos Olímpicos. Con lo cual, desde el lado del Cuerpo Técnico de Selección Mayor hay un total apoyo a la lista definitiva que Jaime decida emplear. Si esto nos quita responsabilidades, no, yo de ninguna manera, nosotros tenemos que ir a la Copa Oro con la misma intención de poder ganarla. Ya lo mismo nos pasó en la anterior edición, porque, como ya dije en otras oportunidades, nosotros fuimos sin Herrera, sin Javier Hernández en ese momento, sin Corona, sin Lozano, jugadores importantes en la estructura de la selección mexicana, por lo menos en aquellos tiempos, los cuatro, y la realidad es que teníamos la obligación y la ganamos. Así que, ahora, tampoco nos cambia la responsabilidad. Por lo menos lo intentaremos, después está claro que no es lo mismo una selección que tiene todos los futbolistas elegidos a una selección que los tiene disponibles en forma parcial, pero de ninguna manera será una excusa. Don Gerardo, buenas tardes, Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental. Siente que, acá en Costa Rica, siente que hubo un menosprecio de sus palabras hacia la selección nacional luego de la conferencia de prensa el sábado en la derrota contra Gales, que al final era el único rival que podía tener en esta doble fecha FIFA. Muchas gracias. ¿En mis palabras? Sí, señor. No, a mí me preguntaron si era necesario jugar con rivales de nuestra área y yo le dije que era, le contesté que era la opción que teníamos disponible y si no, la otra alternativa era no jugar. No es, si me busca a mí por el lado de la falta de respeto, no creo que me vaya a encontrar, señor. Jorge Lara. Gracias, Isra. Buenas tardes, profesor. Jorge Lara, Multimedios Deportes. Preguntarle acerca del estado físico de Néstor Araujo. Sabemos que ya regresó a Celta y, bueno, qué fue lo que sucedió con él. Gracias. Bueno, Néstor, traía desde hace algunas semanas problemas musculares. En el primer entrenamiento acá no se sintió a pleno. Le hicimos estudios, los médicos le hicieron estudios y los mismos dijeron que no lo íbamos a poder contar en esta doble fecha. Así que pedimos autorización a su club. Obviamente, primero informamos de la situación de Néstor. Cuando esto sucede y cuando nosotros, en este caso, constatamos la lesión, inmediatamente viene, hay que pedir una autorización para que el jugador permanezca. El club Celta de Vigo y su cuerpo técnico amablemente lo han cedido, como pasó en otros momentos con Andrés, como pasó con Warburg-Hanton, con Raúl. Y nosotros nos comprometimos a devolverlos para el día domingo, para que a partir de hoy pueda estar a disposición del cuerpo médico del Celta. La digo del cuerpo médico porque, si bien no es una lesión que lo descartaría del próximo fin de semana, no está muy fácil que él pueda hacer de la partida con su club. Gracias. Toletita, por favor. Gracias, profesor. Juan Ulloa, de Canal 7 de Costa Rica. Profesor, un gusto saludarle. Un gusto. Bueno, profesor, ¿qué piensa de Costa Rica? ¿Cómo tiene el concepto a la selección de Costa Rica para este partido de mañana? ¿Y qué criterio le merece, pues, el regreso a algunas figuras importantes que ha tenido la selección, como el capitán Brian Ruiz? Gracias, profesor, muy amable. Bueno, el concepto es de... Una selección que hace algunos mundiales atrás, por ejemplo, dejó afuera de un mundial a Italia y a Inglaterra, con lo cual es de mucho respeto de estar al tanto y de informar a nuestros jugadores de las virtudes que tienen individual y colectivamente y de tomar todos los recaudos para poder neutralizarlos y ganar el partido. Yo no descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica y nosotros lo interpretamos de la misma manera.